Hasta en el pacto están preocupados por crisis de seguridad. La coalición evalúa la permanencia de Iván Velázquez en el gabinete debido al deterioro en el orden público. Urge tibonazo. La situación de orden público se ha deteriorado a tal punto que incluso en la misma coalición del pacto histórico crecen las voces que en privado sostienen que requiere un tibonazo en la política de seguridad e incluso no descartan que se deba evaluar la permanencia en el gabinete de Iván Velázquez o en su efecto avancear hacia la promesa de crear un ministerio de seguridad ciudadana que separe lo militar de lo policial. Preocupación. En la cúpula de las federaciones deportivas hay alerta en torno a las consecuencias que puede tener a corto plazo la decisión de retirarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Colombia. Incluso se advierte que una inversión cuantiosa en escenarios e infraestructura en años recientes quedaría subutilizada ya que se realizó con miras a eventos de orden internacional, como los citados Juegos. Moción de censura. Ya se habla en los círculos parlamentarios de una posible reforma a la moción de censura. Según trascendió, por un lado, se volvería a exigir que se respalde con firmas de ambas cámaras legislativas, pero también que la renuncia al ministro o alto funcionario días antes de los debates. No frenaría la discusión, votación ni la sanción política, así ya sea simbólica. Matrícula condicional. En los corrillos políticos se asegura que hay varios ministros que saben que están con una especie de matrícula condicional luego de que el presidente Petro ordenara que este año la gestión y ejecución presupuestal debían ser muy eficientes o se tomarían decisiones de fondo sobre los responsables de atrasos y fallas en ambos campos. Que se vean. En partidos de la oposición, no hay conciencia en torno a que algunos de sus dirigentes están dejando esta labor en manos únicamente de las bancadas y apenas si utilizan las redes sociales para criticar al gobierno. Por lo mismo se abre paso una solicitud para que pasen al frente del día a día político y que ayuden a sobrellevar este desgaste político a los parlamentarios.